No solo es el más grande, sino el peor de la historia de Colombia. El ciberataque que en las últimas horas ha puesto en jaque a varias entidades del Estado y de la rama judicial colombiana ha afectado millones de procesos judiciales y trámites de personas que necesitan acceso urgente a servicios de salud y de justicia. Entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cruz Roja Colombiana hacen parte de las más de 30 entidades que han reportado inconvenientes con sus servicios digitales a causa del ciberataque a la empresa proveedora de servicios tecnológicos IFX Networks Colombia SAS de matriz chilena con la modalidad de ransomware, es decir, secuestro digital de información y aplicaciones que ha afectado no solo a Colombia, sino a más de 700 empresas en Latinoamérica. Con respecto a los ciberataques de los que está siendo víctima la empresa IFX Networks, lo primero que hay que decir es que esta es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de nube y otros servicios de tecnología. Por esa razón es que más de 700 empresas, tanto de Colombia como de Chile, se han visto afectadas en su operación. El ataque consiste en enviar un tipo de malware que lo que hace es cifrar la información de manera que estos datos no queden disponibles. Por esa razón es que los diferentes sistemas de estas entidades no pueden operar y el ciberdelincuente pide una compensación económica generalmente a través de criptomonedas para que no pueda ser rastreado. Los ciberataques no son una novedad en Colombia. De acuerdo con cifras de la empresa de ciberseguridad Fortinet, Colombia fue el objetivo de más de 5 mil millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2023, ubicándose en el cuarto lugar a nivel regional. Pensamos que sí, que es uno de los más complejos que ha tenido el país en estos temas de seguridad digital. Sin embargo, pues esto es todos los días. Esto no es un tema nuevo para el país, no es un tema nuevo para el mundo, sino que creo que el país subestima este tipo de cosas porque no se ven. Y aquí, pues obviamente, tenemos un problema estructural. Hay que atacar este problema estructural capacitando gente, invirtiendo en la seguridad digital del país. A raíz del masivo ciberataque que amenaza a las distintas entidades colombianas, el asesor presidencial para la transformación digital recordó la necesidad de una agencia de seguridad digital que articule a un ecosistema de seguridad cibernética en el país. Un proyecto que en el pasado fue presentado ante el Congreso, pero no fue aprobado. Esto fue derrotado en el Congreso de la República. El Senado votó en contra de esta iniciativa. Ahora, pues hace un mes y medio ya se presentó un nuevo proyecto de ley por parte del Gobierno Nacional. Todavía estamos esperando que se presente la ponencia en el Congreso y se pueda debatir. Esperamos que los congresistas le quiten el tema político a este asunto y podamos aprobarlo rápidamente de manera técnica y podamos sacarlo adelante. En 2022, Colombia tuvo más de 20 millones de intentos de ciberataque y por esta razón, el senador David Luna también ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para crear la Agencia de Seguridad Digital para coordinar, educar y prevenir sobre los ciberataques. Solo el año pasado, Colombia recibió más de 20 mil millones de intentos de ciberataques. Este es un delincuente silencioso que le está haciendo daño a los ciudadanos, robándose sus cuentas bancarias, sus datos de salud, pero también sus datos personales. Por esa razón, es fundamental pedirle al Gobierno del presidente Petro que fortalezca la institucionalidad y que no la siga debilitando. El Centro Cibernético Policial, el Comando Conjunto Cibernético, y el Colser, son herramientas fundamentales para lograr avanzar y proteger a la sociedad. ¿Qué hacer en el caso de un ciberataque? Los expertos en ciberseguridad recomiendan aislar los componentes afectados. Es necesario aislar los componentes que han sido identificados como afectados. Hay unas medidas inmediatas y correctivas, pero necesariamente en la mayoría debemos estar siempre preparados con la adopción de medidas preventivas, no solamente con la adopción de soluciones. Por su parte, IFX Networks, la compañía de servicios de comunicación y plataformas digitales que provee a las entidades afectadas, señaló que la información de sus clientes no ha sido afectada, pero también hizo recomendaciones a estas empresas a implementar las siguientes medidas de forma preventiva. Forzar un escaneo completo con su antivirus, revisar los accesos del sistema operativo, verificar que no exista algún software sospechoso en sus sistemas, chequear las cuentas existentes en su servidor, auditar el rendimiento de procesamiento y discos duros, revisar si existe alguna alteración en la información o fuga de datos de la empresa, auditar el tráfico de red, conservar un registro actualizado de sus sistemas para garantizar un monitoreo efectivo, realizar copias de seguridad regularmente y almacenarlas en diferentes lugares y medios, incluyendo una copia fuera de línea o de la institución. De otra parte, el Gobierno Nacional afirmó que desde el puesto de mando unificado instalado ante la emergencia, se hizo la solicitud de priorizar el restablecimiento del servicio para el sector salud, con el fin de mitigar el impacto causado por este incidente en atención digital y trámites, entre otros, así como otras entidades que también requieren apoyo para continuar con su operación. Este no es un tema menor, este es un tema de suma gravedad, nunca había pasado en nuestro país y surgen muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con los datos? ¿Están tratando de recuperarnos? ¿Se van a perder? ¿Quién responde? ¿Hay un informe técnico? ¿Hay un informe público del CECIR por parte del Gobierno? Y una más adicional, Paula, ¿por qué hasta ahora, hasta que estamos bajo ataque, estamos pensando en una agencia que era necesaria, pero no desde este Gobierno, desde hace mucho tiempo atrás? Pues mire, la verdad es que este sí es un ataque a la infraestructura estatal de magnitudes enormes. Sabemos muy pocas cosas todavía. Usted planteaba, creo Giovanni, que todas las preguntas que se está haciendo el país en este momento, y lo poco que sabemos, por ejemplo, es que hay más de 50 millones de datos del sector salud que están hackeados. El sistema judicial parado prácticamente hasta el próximo 20 de septiembre, porque todavía no se sabe muy bien las afectaciones, hasta qué nivel han logrado llegar. Y los expertos, Mauricio, y esto es sumamente delicado, dicen que es muy complejo poder determinar quién estaría detrás de estos ataques. O sea, que el tema es muy serio realmente. Por supuesto que es un tema muy serio. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede hacer el Estado colombiano? Y hago esa pregunta sencillamente por una razón, porque como vimos detalladamente en la nota, el ataque, el ciberataque, es contra un proveedor del Estado colombiano, que es CFX Networks. Es decir, no es el Estado colombiano el que ha sido atacado, sino aquel que le presta servicios al Estado colombiano. Y ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano puede tener agencias cibernéticas, de seguridad cibernética, de qué sé yo, y sí sé cuánto. Pero si aquel a que le contrata los servicios es atacado y es vulnerable, termina siendo vulnerable la información que tienen las más de 50 entidades que se han visto afectadas por este ataque. No quiero decir con eso que no sea importante el llamado de los distintos analistas, observadores y protagonistas de la vida nacional. El congresista David Luna, por ejemplo, que dice, que el gobierno colombiano está un poco dormido en el sentido de poner en marcha todos los proyectos que hay de seguridad cibernética en el país. Pero no nos llamemos a engaño. Si hubiéramos tenido una super agencia de seguridad cibernética, salvo que hubiera hecho una evaluación sobre IFX y hubiera concluido que no es un proveedor seguro y lo hubiera cambiado todo eso en un año de gobierno, salvo que eso hubiera sucedido, estaríamos en las mismas, porque el ataque se hizo al proveedor que tiene esos servicios. Ojo a lo siguiente, Giovanni preguntaba por la información. Hasta lo que se conoce en este momento, no es que nosotros seamos expertos, pero vemos lo que dicen los expertos que también andan un poco todavía desconcertados. La información está segura. ¿Qué quiere decir segura? Que no se han metido en las cuentas del uno, que no se han metido en las cuentas del otro, ni en los vales de la salud del uno, ni en la historia clínica del otro. Los datos están seguros, pero capturados. Es decir, ese malware que se metió en los distintos sistemas, que es ese gusanito que a uno se le mete en el computador, en el teléfono, pues se mete aquí, termina encriptando y termina encerrando la información, impidiendo que se pueda usar, pero no se la roba, no se la puede llevar, no puede ser usufructuada por parte del ciberpirata en este caso. Y eso significa que por el momento los usuarios estamos preocupados por la salud, por la justicia, por los trámites ante la superintendencia, industria, comercio, etcétera, etcétera, pero por lo menos relativamente tranquilos hasta este momento, de que ninguna de esa información ha sido intervenida y lo que sería más grave, robada para perjuicio de nosotros. Viene ahora este proceso complicado y es el reclamo de una recompensa. Es un acto extorsivo, sencillamente, son ciberpiratas, en el cual piden una suma, ustedes lo han visto en la nota, en criptomonedas especialmente para que no puedan ser rastreados a cambio de liberar esa información. Vamos a ver qué termina sucediendo, porque en principio el que es objeto de esa extorsión es IFX, porque es el que le han capturado la información, pero el perjudicado es el país y es el Estado colombiano. Por ahora no se sabe quién va a tomar la primera medida, por ahora no se sabe quién va a poder poner contra la pared a los ciberpiratas y mientras tanto corre el tiempo.